TRUENES La pareja hizo el anuncio a través de Instagram Este viernes por la noche su mensaje se lee Los nuevos romances Gaby Espino y Arap Bedke Si bien Gaby Espino y Arap no han confirmado el romance que supuestamente hay entre ellos La pareja de actores ya se deja ver juntos en las redes sociales Paulina Goto y Horacio Pancheri Horacio y Paulina, protagonistas de la telenovela Un Camino Hacia el Destino Ya gritan su amor a los cuatro vientos y lo compartieron a través de las redes sociales Ricky Marcin y su novio Johan Joseph Tras asistir a la boda de Eva Longoria y Pepe Bastón En México Ricky y su novio viajaron a Puerto Rico para disfrutar de unos días de descanso y cultura en la bella isla David Bisbal y Rosana Zanetti El cantante pasa por una gran etapa en su vida La responsable de esto es Rosana Zanetti, su nueva novia Bodas Aislinn Derbez y Mauricio Ockman Aislinn y Mauricio han abierto su corazón para contar todos los detalles y anécdotas que se vivieron ese día Del cual se publicaron imágenes exclusivas en la revista Hola Eva Longoria y Pepe Bastón Mi boda fue como 80 personas dijo a mi familia y la familia de Pepe y 5 o 10 amigos Parece que fue muy grande porque todo el mundo posteó en Twitter Pero no, fue muy chiquito, ya todo el mundo está celebrando a nuestra pareja No una boda, dijo la actriz Divorcios Fernando del Solar e Ingrid Coronado El divorcio ya se firmó Ya se vieron las caras en los juzgados No se dirigen la palabra Ella, parece ser, le tendrá que dar pensión alimenticia Johnny Depp y Amber Heard Otro divorcio en el escándalo Ella lo acosa de violencia doméstica Otros aseguran que es mentira Hasta aquí la información breve de los famosos Podas, rompimientos, nuevos romances Y divorcios Hasta aquí la información ¿Ustedes qué opinan? Dejen un comentario Suscríbanse al canal Compartan este video Hey, no te desconectes Deja un comentario debajo del video Dale un like O bien, sígueme en Facebook Como Alejandro ZHU Alejandro ZHU Mi Twitter es Alejandro Z Radio O suscríbete al canal Para que veas nuestros nuevos videos Antes que nadie La información de los famosos En Alejandro Zúñiga presenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video